Para ti, y gente maravillosa de Guadalupe, dice Hey, si, tu La gente hermosa guayana, ayayayay Hey, si, tu Hoy, mañana y siempre En tu corazón, Guadalupe La fuerza arrolladora Ángel y Romy, hey, hey Ángel y Romy, hey, hey Ángel y Romy, hey, hey Y ahora, hey, hey Una guantecita, guantecita, sí Una guantecita, guantecita, sí Una guantecita, guantecita, sí Si tú te besamos ¿Qué pasará? Me corto las vendas Si tú me descansamos Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Tú y yo Todo el tiempo te he amado Y ahora Y ahora me quieres dejar Dime en qué fallado Dímelo Si nada te ha faltado Y ahora me quieres dejar Dime, dime, dime Dime, dime ¿Por qué? Dime, dime ¿Quiere marcharte? ¿A hacer que llamar? ¡Eh! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ven a todos los amigos! Amor Y a gente maravillosa Hacernos un poquito más ¡Eh! ¡Sí! ¡Gonzalo! ¡Eh! ¡Para los hermanos! ¡Tiwi salvador! ¡Julio salvador! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y la chela chela es arriba! ¡Y la chela chela es arriba! ¡Vamos, Líder! ¡Ven a estar con su adiño! ¿Cómo dice? ¡Salá, Juárez y Chihuárez y no! ¡Pero de mi hija! ¡Ahora sí, todos, todos! ¡Todos! ¡Ven a un copiado! ¡Adiós, tres, en algo! ¡Todos, todos, todos! ¡Hacernos de todos! ¡Hacernos de todos! Si tú te vas, amor ¡Viejo! Me corto las venas ¡Adiós, Lúper! Si tú me dejas, amor ¡Ay, chiquita! Me quiero morirme ¡Oye, tata! Tanto tiempo hemos vivido ¡Sí, tío! Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar ¡Dime qué fallado! ¡Hello! Si nada te ha faltado ¡Dónde está, noches, llenos! ¡Dime, dime por qué! ¡Ey! Quieres marcharte ¡Ey! ¡Sin nada! ¡Tú! ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡La familia más alegre! ¡Cada mía más chivola! ¡Oye! ¡Ey! ¡Sin tú! ¡Seguro hay un colágeno por ahí! ¡Ay! ¡Ey, ey! ¡Qué bonito! ¡Buena, chiquita, bueno! ¡Con sabor! ¡El que puede, puede! ¡Ay, ey! ¡Mira, chelas arriba! ¡Y eso! ¡Mira, chelas arriba! ¡Y eso! ¡Cervezas arriba! ¡Y eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo dicen! ¡Ey! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Así! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Así! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Así! ¡Tengan dos! ¡Vamos a hablar! ¡Asegan, asegan dos! ¡Vamos a hablar! ¡Si tú te vas a hablar! ¡Me corto las venas! ¡Upa! ¡Si tú me dejas, amor! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Prefiero morirme! ¡Salud! Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te has guardado Dime, dime por qué ¿Qué cosa quiere marcharte? La gente de Guayani ¡Ey! ¡Si! ¡Tú! ¡Ángel! ¿Quién? ¿Dónde está la cervecera? ¡Ole! ¡Esta la gente de Marzaleles! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Si! ¡Tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo chupa, Toño Fres? ¡Nunca! ¡Ey! ¿Alguien? ¡Nunca tomas esa decisión! ¡Y ahora! ¡Ey las chelas arriba! ¡Ey eso! ¡Cervezas arriba! ¡Ey eso! ¡Ey las chelas arriba! ¡Ey eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Una vueltecita, vueltecita, sí! ¡Una vueltecita, vueltecita, sí! ¡Una vueltecita, vueltecita, sí! Si yo te gasto, me corto las venas Si yo me descanso, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte Díselo Si te seguiste, pues lárgate Antes tú me tienes pena, ahora ya me das pena Dime que he fallado, si te seguiste, pues lárgate Antes tú me tienes pena, ahora ya me das pena Sigue la pasión, la pasión, la pasión, la pasión Sí, sí Ahí Hola, familia, hermano, con cariño Y las chelas arriba Y eso Y eso Y las chelas arriba Y eso Y las chelas arriba Y eso Desde Guadalupe, Guadalupe, para todo el mundo Los hermanos Y eso sí Ángel Y Romy García ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las chibolitas? ¿Dónde están las mujeres? Qué rico Tanto hiciste seguirte, pues lárgate Antes tú me tienes pena Ahora ya me das pena Tanto hiciste seguirte, pues lárgate Antes tú me tienes pena Ahora ya me das pena Eh, 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 eh ¿Dónde está la inquietud es la mujer ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! Pellejo y sus cinco cajas de chelas sodas Hay mucho ¿Dónde están las mujeres de hernidos? ¡Ahora ¿Dónde están las mujeres marcelales? Tanto hiciste ¡Sí, hermano! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Todas las solteras Todas las solteras A bailar Todas las solteras A gozar Y ahora Y mueve la cintura chiquita, bonita Mueve la cadera chiquita, bonita Así, así Así me gusta a mí Así, así Jota Súbete, parlate Y mueve la cintura para mí Mueve la cintura para mí Para bailar Para gozar Para tomar ¡Ey! ¡Egui Mendoza! ¡Ay! Sigue, sigue, sigue Gozando ¡Ey, uran! ¡Ey! Sigue, sigue, sigue Gozando Sigue, sigue, sigue Jerez chupando ¡S обязательно, he chupando! ¡Sorría, chicas, sorría! ¡Sorrea de la macha más alegre! ¡Sorrea de la macha más alegre! ¡Sorremos arriba! ¡ washes y mujeres! ¡Haz ahora! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Ven 모든, todos, todos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sí, sí, sí! Tengas un poquito mas, 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 tengas un poquito mas ¡Ese no! Cariño ¡Ahí están las solteras! ¡Sigue, sigue, sigue los bandos! ¡Ponito, fres! ¿Llegas ahí las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Arriba! ¡Ahora! Llegó Mabel Pantoja, la más solterita, la chibola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo hace un año ¡Ey! ¡Está feliz, está feliz! ¡Mari Pantoja! ¿Y la otra solterora, cómo se llama? ¡Vamos! ¡Varre, contralena, mi amor! ¡Ahí está! ¡Sigue, sigue, sigue los bandos! ¡Sigue, sigue, sigue tomando! ¡La gente volupe! ¡Eh, eh! ¡Sigue, sigue, sigue chonando! ¡Sigue, sigue, sigue los bandos! ¡Ahora!